Para esta primera base vamos a utilizar papel cuadrado del color que ustedes más les guste. Para comenzar tomamos nuestra hoja y vamos a doblar y unir los dos lados que coincidan muy bien en la hoja para que nos quede simétrico. Hacemos que coincidan los lados de la hoja y vamos a aplicar el doblez y lo vamos a marcar. Hacemos que coincidan aquí las mitades y bajamos para marcar el doblez. Lo marcamos muy bien, vamos a desdoblar la hoja y vamos a remarcar nuestro doblez para que quede muy bien elaborada nuestra base. Ahora vamos a hacerlo nuevamente pero hacia el otro lado, hacer que coincidan los otros dos lados, este con este así como lo hicimos anteriormente. Verificamos y hacemos que coincidan muy bien los lados de las hojas para que nos vaya a quedar nuevamente simétrico. Tenemos que tener en cuenta que esta hoja es cuadrada, tienen que quedarnos los dobleces muy simétricos para que la base que vamos a elaborar nos quede muy bien hecha. Aquí remarcamos el doblez, abrimos nuestra hoja y volvemos a marcar el doblez para que la figura nos vaya a quedar muy bien. Listo, ya tenemos estos dos dobleces y ahora lo que vamos a hacer es esta parte acá hasta la mitad. Ahora doblamos y verificamos y hacemos que esa punta o ese determinado de la hoja coincida en la mitad. Después de que hagamos y miremos que nos queda y nos coincida en la mitad, lo que vamos a hacer es que marcamos el doblez. Tiene que quedarnos simétrico. Marcamos el doblez, ahora giramos la hoja y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a dolar la parte de aquí arriba hasta abajo la mitad en el centro y después de mirar que nos coincida con la mitad, vamos a marcar el doblez. Bajamos el dedo y marcamos el doblez. Recuerden, tiene que hacerse muy bien, si se demora no importa, la idea es que la figura quede simétrica. Ya con esto hemos elaborado cuatro dobleces. Marcamos nuestros dobleces y vemos aquí nuestros cuatro dobleces en la hoja. Ahora lo que vamos a hacer es que esta esquina vamos a hacerla coincidir acá, con la mitad de la hoja. Con esta mitad que tenemos doblada acá, acá. Entonces tomamos nuestra punta, la doblamos y la llevamos hasta la mitad, que nos quede en la mitad, tanto arriba como abajo. Y después de que verifiquemos que quede arriba y abajo en la mitad, marcamos el doblez. Con mucho cuidado para que nos quede simétrica la figura. Marcamos nuestro doblez y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la otra punta. Tomamos esta punta hasta acá y hacemos exactamente igual, que coincida y que quede en la mitad, tanto en la parte de la punta de arriba como en la parte de abajo. Y después de eso aplicamos el doblez para que nos quede muy bien nuestra figura. Tiene que quedar simétrico, entonces estos dobleces son muy importantes y que no pasen de la mitad. Ahora repetimos exactamente la misma operación en la otra mitad de la hoja. Volvemos a hacer los dos mismos dobleces que coincidan exactamente para que nos quede simétrico y nos vaya a quedar muy bien la figura. ¡Listo! Aquí tenemos todos nuestros dobleces. Ahora tomamos esta pestaña y la introducimos aquí hacia adentro. Volvemos a doblar hacia la mitad, como vemos acá. Marcamos nuestro doblez y vamos a girar la hoja para aplicar el doblez acá nuevamente. Abrimos, introducimos la pestaña, marcamos nuestro doblez y cerramos. Acá marcamos nuevamente el doblez para que quede muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que ya hicimos estos dobleces de pestaña. Vamos a tomar nuestra figura y esta que se dobla acá hacia la parte de adentro, así como vemos acá en el video. Vamos a abrir la mitad de la hoja, acá esta pestaña, e introducimos esta acá. Así y cerramos. Hacemos que quede muy bien elaborado, marcamos acá la introducción de la pestaña. Giramos y si de pronto no viste bien la primera, ¿cómo quedó bien? Acá mira, lo repetimos. Volvemos a abrir, introducimos nuestra pestaña y con la otra cerramos. Ya aquí pues finalmente hemos terminado nuestra figura y pues esta es la primera base para celular smartphone. Si tienen uno, es muy sencillo, es muy corto y pues la verdad queda muy bien. Vamos a ir con nuestra segunda base. Para nuestra segunda vamos a utilizar papel, carta o oficio del color que ustedes más les guste y adicional lápiz, una regla, tijeras y pegante. Tomamos nuestra hoja y vamos a doblarla en la mitad. Debemos tener en cuenta que pues esta es una hoja oficio o carta, según la que ustedes hayan escogido. Ya no es una carta cuadrada como nuestra primera base. Entonces vamos a tomar nuestra hoja, hacemos que coincidan los lados y así como vemos acá en el video, después de hacer que coincidan los lados, vamos a aplicar el doblez. Para que pues podamos encontrar la mitad de nuestra hoja. Aplicamos el doblez y lo que hacemos acá es que vamos a marcarnos nuevamente para que quede bien y lo podamos ver después. Ya después de haber aplicado el doblez, tomamos esta esquina de aquí y la llevamos hasta la mitad. Vamos a hacerlo así como lo vemos acá. Tomamos la esquina, hacemos que coincida en todo el lado con la mitad, tanto arriba como abajo. Y después de haber hecho eso, lo que hacemos es que vamos a marcar el doblez y lo marcamos. Si ven, a diferencia del anterior, no va a quedar pues simétrico porque es una hoja cuadrada del anterior y esta ya es una hoja carta u oficio. Aquí tomamos nuevamente la esquina, la llevamos hasta la mitad y hacemos que coincida con la mitad todo el lado de la hoja para que nos quede muy bien elaborado y marcamos el doblez. Aquí ya hacemos que coincida en la parte de la esquina, en la parte de abajo también y hacemos el doblez, lo marcamos y abrimos nuestra hoja. Ya vemos así más o menos como va quedando, acá marcamos nuestros dobleces. Vamos ahora a abrir nuestra hoja, quitamos los dos dobleces, la abrimos así, como vemos acá, ya tenemos nuestros dos dobleces marcados. Vamos nuevamente a reafirmar nuestros dobleces. Ahora tomamos la regla y el lápiz y vamos a hacer las siguientes dos marcaciones. Tomamos el lápiz acá hasta el doblez donde hicimos y lo marcamos del borde hasta el doblez. Tomamos nuevamente el lápiz y la regla y marcamos del borde de la hoja. No tiene que quedar exactamente como lo ven acá en el video, pero pues traten de hacerlo similar. Que quede más o menos como por la mitad, pero no tiene que ser exacta. La idea es que quede aproximadamente por la mitad. Marcamos aquí, tomamos el borde y marcamos nuevamente hasta el doblez de la hoja. No tiene que quedar igual, pero pues traten de hacerlo similar. Con las tijeras vamos a tomar y vamos a cortar este lado, este lado y este lado. Listo, ya aquí realizamos el corte con las tijeras. Abrimos nuestra hoja para que vean más o menos como queda el corte luego de haberlo hecho con las tijeras. Ahora pues nos va a quedar algo similar a como lo que vemos aquí. Ya tenemos bastante avanzada la figura. Va a ser así, muy similar. Ahora con la regla y el lápiz vamos a hacer estas siguientes líneas. No tienen que quedar exactamente como pues las que ven en pantalla, pero traten de que queden similares. Porque pues la figura tiene que quedar con una pestaña que después vamos a doblar para que pues nos quede simétrica y nos quede muy bien. Como les digo no tienen que quedar exactamente igual, pero traten de que queden similares a las que ven en pantalla. Finalmente aquí estamos haciendo una de las últimas líneas y pues les repito no tienen que quedar igual, pero traten de que queden similares para que la figura les quede como a mi me quedó al final del video. Con las tijeras vamos a cortar por aquí, por esta línea y por esta. Estas son las líneas que debemos cortar con las tijeras. Ya aquí realizamos los cortes en los lados que les había comentado anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la regla y el lápiz y vamos a marcar una de las pestañas que no hemos marcado y que posteriormente pues vamos a utilizar para poder unir la figura. Marcamos aquí como vemos en pantalla. Y con las tijeras y la punta de las tijeras vamos a tomar la regla y las pestañas que marcamos las vamos a pasar con la punta de la tijera. La idea no es cortar, la idea es que vamos a marcar las pestañas para posteriormente poder doblarlas y unir la figura. Como les digo tiene que ser suave, la idea no es que vayamos a cortar sino únicamente con las tijeras o con algo que tenga un poco filo vamos a marcar para posteriormente poder hacer el doblez en las pestañas y poder hacer la unión de nuestra figura así como vemos acá en la pantalla. La idea es que pues la figura va a quedar algo similar a pues lo que vemos aquí en pantalla. Ya con nuestra figura como la vemos aquí en pantalla, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar y a unir con pegamento así como vemos en pantalla para terminar nuestra figura. Tomamos pegante y en las pestañas que vemos aquí de la parte de abajo como vemos en el video aunque se ve un poco rápido, pero la idea es que vamos a aplicar pegante o colmón que tengan pues para papel y vamos a unirlas para que nos quede exactamente como vemos aquí en el video. Ahora con las pestañas que habíamos marcado anteriormente con las tijeras vamos a doblar, vamos a untar nuevamente pegante y las vamos a unir en la parte de arriba para que nos quede la figura como la que estamos viendo acá finalmente. Ahora vamos a hacer la última parte, tomamos aquí la esquina de la figura y la doblamos hacia abajo, tiene que ser un doblez sencillo, no tiene que ser algo bastante complicado, no vamos a marcar el doblez y la idea es que nos quede como vemos acá en la pantalla. Ya con esto, listo, finalmente terminamos nuestra figura, nuestra segunda base, aquí ponemos nuestra segunda y nos debe quedar como vemos en pantalla. Listo, aquí ya tenemos las bases terminadas de otros colores con otras formas, espero les haya sido muy útil este tutorial y pues que les sirva para sus smartphones. Vi el primer guante y yo dije, pues queda bien bacano, bien chévere, así como el guante que ustedes vieron en la introducción de este video, yo dije, ve que quedó bien bacano, vamos a hacer el video. Entonces decidí con estas medidas que pues no me... ¡Gracias!